Me llamo Cruz Oriano López, tengo 18 años laborando aquí en un Grupo Antonián. Me dedico a retrabajar y a recuperar este material, por ejemplo los tornos. Yo trabajo 8 horas y cuando se requiere, pues me tengo que quedar. Mi esposo falleció. Saúl tiene 32 años, Mari 28, Ani 26 y Laura 24. Pues ellos son mis pilares también, mis hijos y ahora que ya soy abuela de 6 hermosos bebés. La planta ha crecido, se ha visto el cambio que hemos tenido y que hemos tenido utilidades. Las últimas utilidades, pues he remodelado la casa, hice otros dos cuartos, pisos, tengo otra casita, gracias a Dios. Aunque esté yo enferma, yo me vengo a trabajar. Tampoco no me gusta perder mis premios. Nunca, nunca me... que diga yo, ay, pues ya, me valió. No, no. Me gusta ser responsable. Pues mis jefes, ellos dirían, ay, pues doña Cruz ya no la quiero y órale, ya, para afuera. Pero pues yo creo que el trabajo también lo dice, ¿no? Tu desempeño.